y los amantes de la salsa estén muy pendientes porque llegan los bravos de la salsa este fin de semana a Medellín. Puesto que vienen las voces clásicas que hicieron tantos éxitos a través de tanto tiempo como Ismael Rivera Junior, el hijo del heredero único de Ismael Rivera, el sonero, el verdadero sonero, viene por parte Luigi Texidor, el ex cantante de la Sonora Ponceña, le grito el sabor, y viene el señor Tito Allen como plato fuerte para todos los salseros, así que es una invitación muy, pero muy, pero muy salsera, casi que imperdible para aquellos que amamos la salsa.